Y estas son las ocho demandas que tiene el transporte pesado para el gobierno nacional y la razón de estos bloqueos. Transporte pesado, sus ocho demandas. La número uno, que nos sirvan, dicen, todas las facturas. La número dos, que se devuelva el 30% de los hidrocarburos, el porcentaje que se les quita en la facturación por el consumo de combustible. Tres, dice que se eliminen las sanciones debido a las multas que tienen por los impuestos. La número cuatro, que la fiscalización sea a dos años y sin multas. Número cinco, que se pida la prescripción de la deuda. Número seis, que la deuda no sea hereditaria. Número siete, que se libre los camiones de aduana y que se haga de manera inmediata. Finalmente, la número ocho, que se cree el defensor del contribuyente para poder mediar en casos similares.